¿Recuerdas el Mundial de Corea y Japón? Donde Jared Borgetti le metió un gol a Italia Sí, yo tenía una Tecate Light en la mano La forma en que Jared se suspendió en el aire Y remató con la cabeza Sí, yo le puse limón y sal El momento en el que el balón entró en la red Y todos gritamos ¡Gol! Y en ese momento, le di un trago a mi Tecate Por los que ven el Mundial de distinta forma Tecate Light Por ti Evita el exceso